A última hora de la noche del 20 de junio, The Weeknd causó revuelo en las redes sociales al responder repentinamente a las críticas de algunas cuentas antifan en la plataforma de Twitter, incluso cuentas clon no identificadas, solo unos pocos seguidores. Estas cuentas utilizaron comentarios educados contra Jenny, Blackpink, The Weeknd y todo el equipo de The Idol. Después de un tiempo de ida y vuelta, The Weeknd anunció repentinamente que lanzaría un producto musical en colaboración con Jenny para la película The Idol este fin de semana. Sin embargo, luego de la polémica, Jimin de BTS fue repentinamente criticado, pues entre las cuentas anteriores había una cuenta con el nombre y avatar del ídolo masculino. Los internautas dijeron que fueron los fanáticos de Jimin quienes menospreciaron a Jenny. Sin embargo, los fanáticos de BTS descubrieron rápidamente que esta cuenta originalmente no tenía el nombre de Jimin, sino el nombre de V. Después de recibir una respuesta de The Weeknd, esta cuenta cambió rápidamente su nombre a Jimin. De hecho, esta es una cuenta fan de V. Jungkook, pero antifan de Jimin, solía insultar a Jimin muchas veces. Se puede ver que esta persona intencionalmente afectó a Jimin. Además, también se descubrió que esta cuenta había publicado publicaciones en apoyo de Rosé, Blackpink. Actualmente, los fanáticos de BTS y Blackpink están discutiendo ferozmente en las redes sociales. Además, muchos espectadores piensan que esto es solo un truco de The Weeknd para llamar la atención sobre la película de Idol, ya que, por lo general, las celebridades rara vez se toman el tiempo para objetar cuentas anónimas, usando deliberadamente palabras incendiarias en las redes sociales. ¡Gracias!